¿Cómo estás Manuel? Muy bueno hoy esta información en vivo efectivamente nosotros estamos en la cuadra siete de la avenida del ejército en Miraflores donde se encuentra la primera fiscalía provincial penal de dicha jurisdicción eh hace aproximadamente media hora ha llegado el expresidente Alan García para precisamente rendir su manifestación su declaración en esta segunda citación sobre el caso de la presunta interceptación telefónica que habría sufrido aparentemente en su domicilio hay que señalar que él está en calidad de agraviado hay que también mencionar que a su ingreso precisamente a esta sede del Ministerio Público el expresidente de la República Alan García ingresó sonriente y se preguntó el por qué tanta seguridad en esta zona y es que en realidad hay que mencionar también que pues hay un resguardo policial están los miembros de la Policía Nacional y también seguridad de el estado en el sector. Qué fregado García. Él llegó acompañado precisamente de su abogado Erasmo Reina. Nosotros vamos a estar en este en esta parte para llevarle cualquier información a nuestros amigos radio oyentes y televidentes Manuel. Qué fregado García, qué pesado, me da la impresión, pesado este Álvaro, le molesta la seguridad. ¿Por qué tanta seguridad? Si no ponía seguridad hubiera declamado también. Se está haciendo medio insoportable García, ¿no Álvaro? Creo. Bueno, en fin. Ya está. Más o menos para qué tiempo tiene Álvaro este asunto. ¿Para qué tiempo tiene esta audiencia? En realidad es impredecible, Manuel. Y es que, como se sabe, puede durar una o dos horas esta esta toma de declaraciones. Nosotros vamos a estar atentos. Precisamente estamos nosotros con los demás colegas de prensa apostados en el front y del ministerio de esta parte de la Fiscalía Provincial Penal de Miraflores para poder tratar de obtener la declaración del ex presidente García, quien como tú dices, pues, ha ingresado de esta manera, ¿no? Preguntándose. ¿Por qué tanta seguridad en el sector? Lo que ha llamado la atención también precisamente de los colegas de prensa. Correcto. Muy bien. Gracias, Álvaro. Gracias por la comunicación. Insisto, tema judicial, ese tema que acapara interés en medios de comunicación. Alan García declarando en el ministerio público. Es verdad en calidad de víctima en este caso agraviado por el supuesto chuponeo que el gobierno habría ejecutado según su denuncia. Vamos.